Películas como El planeta de los simios, expresiones como Lo que un mono ve, un mono hace y canciones como Ey, ey, somos los monos son solo algunas de las muchas referencias populares a nuestros no tan distantes familiares. Pero los monos, más allá de recordarnos nuestro pasado evolutivo y jugar un rol en la cultura popular, la realidad es que ocupan un lugar psicológico dentro de cada uno de nosotros. La parte de nuestro cerebro chimpancé afecta nuestras decisiones, emociones y cómo interactuamos con otras personas, algunas veces en conflicto con la parte más racional y humana de nuestro cerebro, y hace que nos comportemos de maneras que de otra forma evitaríamos. Si quieres profundizar dentro del universo que es nuestro cerebro, entender por qué reaccionamos como reaccionamos, y sobre todo, qué cosas nos harán estar en control de nuestros pensamientos, acciones y reacciones, para no darle el poder al chimpancé de nuestra cabeza. Si es así, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y esta semana le toca el turno a un libro que nos va a ayudar precisamente a entender cómo estar en control de nuestras emociones, cómo estar en control de nuestras reacciones, cómo estar en control de nuestros pensamientos, simplemente para poder lograr mejores resultados. Y es un libro bastante profundo, se llama La paradoja del chimpancé, un libro que sugirieron en la audiencia y la verdad le tocó el turno esta semana. Y es algo que vale la pena comentar. Es un gran libro, sinceramente, y estoy seguro que te será de mucha utilidad. Te va a ayudar a replantear precisamente la manera en la que solemos pensar. Es decir, muchas veces preferimos tener la razón que tener el resultado. Muchas veces reaccionamos de una manera que no es la correcta, con tal de no ceder quizá en relación a lo que deseamos que suceda en muchas ocasiones. O bien, simplemente ya estamos en piloto automático, digámoslo así, y no estamos conscientes de por qué hacemos lo que hacemos, pero la situación es que no nos sentimos mejor en relación a esto que hacemos. La paradoja del chimpancé nos va a llevar a replantear precisamente ese chimpancé que tenemos en nuestra cabeza. Primero, entender que ahí está. Y dos, de qué manera podemos estar en control sobre el mismo. Bien, este es un libro el cual vamos a revisar la edición que se hizo en el año, bueno, en este año sería, en el año en enero del 2019. Y lo escribió el autor y doctor Steve Peters, el cual es psiquiatra, clínico y profesor universitario. Lleva más de 20 años trabajando en el campo de la psiquiatría. Es graduado en matemáticas y medicina y está detrás de los extraordinarios éxitos cosechados por el ciclismo inglés en los Juegos Olímpicos de Londres del 2012. Asesora directivos de grandes corporaciones en proyectos individuales y en equipo. Y este es uno de los libros más galardonados donde comparte precisamente las técnicas que lo han hecho saltar a la fama. En este análisis vas a aprender bastante. Una de las cosas o tres aspectos principales que vas a entender es cómo saber si nuestro lado chimpancé está en control de nuestras acciones. También cuál es la parte computarizada de nuestro cerebro. Y vas a comprender las cuatro maneras principales de comunicarnos entre otras cosas. Si consideras que es importante para ti estar en control precisamente de tus reacciones. Y sobre todo generar los mejores resultados. Entonces te invito a que tomes nota. Si es posible incorporas alguno de estos puntos. Y sobre todo seas una mejor versión. Y con esto empezamos con el primero de los puntos. El cual dice que el cerebro humano tiene dos formas principales de pensar. Que fácilmente entran en conflicto una con la otra. No se requiere de un neurocientífico para saber que las personas no siempre actúan de manera racional. De hecho, incluso cuando las personas saben cuál es la respuesta más emocional que deberían dar. Suelen terminar con algo totalmente diferente. Pero, ¿cómo es que se llega a esto? Sería la pregunta. Sucede que nuestro cerebro está dividido en dos partes distintas. La primera es la humana o racional. Y esta parte, de hecho, está ubicada en el lóbulo frontal. Esta parte del cerebro piensa y actúa basado en hechos. La segunda parte, la cual vive en el sistema límbico, es conocida como el chimpancé interno. Las funciones de esta sección del cerebro son más primitivas e inmediatas. En otras palabras, la parte chimpancé del cerebro actúa en base a sentimientos y emociones. Naturalmente, estas dos maneras de procesar información pueden fácilmente entrar en conflicto. Y cuando lo hacen, el cerebro chimpancé por lo regular prevalece. Después de todo, el sistema límbico, el cual por evolución es mucho más viejo, trabaja más rápido, mandando impulsos más fuertes hacia la acción. Por ejemplo, imagina que un hombre llamado José se queja con su esposa Paulina sobre un incidente que él experimentó esta mañana. La cuestión es que el auto de su vecino estaba tapando su salida. Debido a que José iba tarde al trabajo, él tuvo que pedirle al vecino que lo moviera. Al escuchar esto, Paulina pregunta, ¿y cuál es la razón de la queja? El vecino movió su auto rápidamente y todo volvió a la normalidad. El cerebro humano de José puede escuchar la declaración como un hecho, entender que es verdad y dejarlo así. Pero si su cerebro chimpancé hubiera prevalecido en esa situación, José probablemente hubiera escuchado el comentario de Paulina como una crítica. Y esto probablemente lo hubiera llevado a él a preguntarse por qué es que ella nunca lo apoya. Me doy a entender cómo algo tan simple puede convertirse en algo complicado cuando el chimpancé toma control. La cuestión es que la mayoría de las personas, en algún punto, se han encontrado a sí mismas en tales peleas irracionales. Para evitar estos confrontamientos incómodos, es clave para el cerebro humano de manera activa manejar al cerebro chimpancé, que es precisamente el punto número 2. Que dice, manejar tu chimpancé interno por medio de darle un cuarto para que se desahogue. Analicemos esto a detalle. Entonces, el cerebro humano está compuesto por dos partes distintas, y es clave ser capaz de manejarlas. Aquí está cómo. Primero, en cualquier interacción que se presente, deberías empezar por determinar cuál sección de tu cerebro está dirigiendo tu comportamiento. Pregunta, ¿es el humano o es el chimpancé? Para descubrirlo, puedes hacerte algunas preguntas simples que comiencen con... Y analiza esto porque es crucial. La pregunta tendría que empezar con esta frase. ¿Quiero yo? Por medio de responderlas, tú aprenderás qué parte del cerebro es la que está tomando el control. Por ejemplo, probablemente te preguntes, ¿quiero yo comportarme de esta manera? ¿O quiero yo sentir estas emociones? Si tu respuesta a estas preguntas es no, es un signo seguro que el chimpancé está en control. Para hacerlo más concreto, digamos que tienes una preocupación obsesiva respecto a llegar tarde a una cita. Podrías preguntarte, ¿quiero yo estar preocupado sobre esto? Si dices no, puedes estar seguro que tienes un problema con el chimpancé interno que necesita ser controlado. Una vez que determines esto, puedes predominar en ese estado emocional de tu persona por medio de darle un pequeño ejercicio. No estamos hablando de correr o saltar la cuerda, sino más bien ejercitar a tu chimpancé interno se refiere a darle libertad para que se desahogue. Por ejemplo, imagina una interacción que te haya hecho enojar. Digamos que alguien chocó contigo en el supermercado sin disculparse. La clave aquí es permitirte a ti mismo, a ti misma expresar tu enojo de una forma completamente libre de censura, pero en un ambiente seguro, maldiciendo y despotricando sobre el evento por 10 minutos si así lo deseas y diciendo cualquier cosa que te aparezca por tu cabeza. Por medio de dar este espacio, será muy probable que satisfagas a tu chimpancé interno y el enojo se disipe en el ambiente. Sin embargo, y esto es clave, para que esta técnica sea efectiva, un verdadero ambiente seguro es absolutamente necesario. No te conviertas en un simio con la persona del supermercado. En lugar de eso, encuentra un lugar donde puedas estar solo, puedas estar sola, y decir lo que quieras, gritarle a la persona en el momento. No te preocupes sobre cuánto tiempo tome. Solo continúa haciéndolo hasta que las emociones empiecen a disiparse. Esa es la manera en la que controlas al chimpancé interno. Pero claro, no es así de simple, ya que hay un tercer jugador en este juego que hay que considerar. Y es precisamente el siguiente punto, el cual habla sobre el funcionamiento automático, es esencial para la existencia humana, pero tiene un lado destructivo. Lo que menciona es que ahora que sabes precisamente sobre las partes del cerebro humano y la parte del cerebro del chimpancé, es tiempo de aprender sobre otra parte. Y esta otra parte es llamada la computadora, y es la responsable de las funciones automáticas basadas en los patrones de aprendizaje. Esto es esencial, ya que el piloto automático juega un rol mayor en la vida de la mayoría de los humanos. Tales comportamientos automáticos están basados en patrones que tú has aprendido, creencias que has absorbido y programas que has establecido. Por ejemplo, cuando te preparas tu café en la mañana, o bien te comes tu sándwich en el almuerzo, o bien te cepillas los dientes antes de ir a la cama, tú estás conduciendo acciones que tú has hecho cada día por años, si no es que por décadas. Tú lo haces prácticamente sin pensar, o sin un esfuerzo consciente. Naturalmente, tal habilidad tiene sus beneficios. Por ejemplo, si creces en una familia amorosa, tú por defecto tienes el patrón de asumir que las personas te aman y te valoran. Sin embargo, no toda la automatización es útil. Hay también elementos viles ligados al funcionamiento automático del cerebro. Y estos comportamientos, o estos elementos, son llamados troles. Estos son patrones destructivos que has formado en la experiencia que has vivido. Y tal como sus contrapartes útiles, estos están almacenados en tu computadora. Un pequeño paréntesis. Cuando hablo de un troll, viene siendo este condicionamiento que ya tenemos. Podemos llamarlo también como un hábito destructivo, un vicio, algo negativo, el cual ni siquiera estamos conscientes muchas veces que lo tenemos. Y simplemente reaccionamos en base a este condicionamiento. A eso me refiero con este contexto o este concepto de troll. Por ejemplo, por ejemplo, perdón, imagina un niño que trae un dibujo que hizo en la escuela. Un bien intencionado padre puede elogiar el trabajo de su hijo, abrazarlo y colocar la imagen en el refrigerador. Mientras todo eso suena positivo, y de alguna manera lo vemos como algo correcto, podría tener efectos secundarios sin querer. Por ejemplo, el niño podría comenzar a pensar que él solo será amado por sus logros, creando por consiguiente un patrón de pensamiento que remarca, yo no soy amado al menos que me desempeñe bien. Claramente, tales patrones son peligrosos y uno debería hacer todo lo que pueda para desalentar la formación de estos troles. El troll, ¿ok? Claramente, menciono, ¿no? Estos patrones se van quedando en el subconsciente muchas veces y de manera automática empiezan a afectar la vida de cada uno, de cada uno de nosotros. Volviendo al ejemplo, el padre probablemente habría hecho bien tomando una técnica diferente. Primero, él pudo haber colocado el dibujo, o haber tomado más bien el dibujo de su hijo, lo toma y lo pone de lado. Y entonces, sin ver el dibujo todavía, él llega y abraza a su hijo y le dice que lo ama y que está orgulloso de él. De ahí, él puede tomar el dibujo y preguntarle si lo quiere colocar en el refrigerador, neutralizando cualquier conexión entre el logro y el amor hacia su hijo. Habiendo dicho esto, este enfoque realmente funciona solo, y remarco aquí, este enfoque funciona solo con los troles que apenas empiezan a aparecer. Es decir, al estar consciente que puede haber un comportamiento o un vicio que se puede generar, tú puedes tomar una medida correctiva que sería algo como el ejemplo que te acabo de mencionar. Sin embargo, ¿qué pasa con los troles que ya existen? ¿Qué pasa con ese condicionamiento? Es tiempo entonces de aprender sobre cómo es hacernos precisamente de aquellos que ya existen, que viene siendo el siguiente punto, el cual menciona desastre de los troles por medio de identificarlos y reemplazarlos por alternativas positivas. Entonces, los troles, estos condicionamientos, estos vicios, estos comportamientos nocivos, estos troles, en pocas palabras, son reales y estos pueden causarte serios problemas. Para controlarlos, tú necesitas tener tu computadora en forma y esto significa implantar patrones positivos. Aquí, vas a descubrir cómo hacerlo. Primero, necesitas identificar cuáles troles actualmente residen en tu computadora. En otras palabras, ¿qué condicionamientos están en tu mente subconsciente? Este paso inicial se debe a que tanto la parte chimpancé como la parte humana de tu cerebro busquen en la computadora cuando no saben cómo actuar. Y si hay troles en la computadora, digamos, un patrón de comportamiento negativo, el resultado será inquietante, tanto para el chimpancé emocional como para el humano racional. Desafortunadamente, los troles usualmente están bien escondidos, dando como resultado todo tipo de fallos. Por ejemplo, imagina que estás en la línea para comprar un café cuando alguien se mete a la fila y se coloca delante de ti. El humano querrá de manera amable hacerle saber que tú estás en la línea, mientras que el chimpancé lo que quisiera hacer es gritar y se enfocaría en agredir a la persona hasta colocarla de rodillas. Pero antes que cualquiera de estos dos impulsos puedan suceder, ambos van a buscar en la computadora. Ahora, si hay un troll en la computadora diciendo que tú no eres tan bueno como otras personas, ambas, el chimpancé y el humano, se van a retraer y no van a reaccionar en absoluto. Tales troles pueden prevenirte de hacer todo tipo de cosas y el primer paso hacia lidiar con eso radica en identificarlo. Una vez que has resuelto que hay un troll en tu computadora, es decir, una vez que tú sabes que tienes un condicionamiento, una deficiencia, tú sabes que tienes un problema, tú simplemente puedes reemplazarlo con un patrón positivo. Por lo que si tu troll te está diciendo que tú vales menos que los demás, trata de adoptar una alternativa positiva. Por ejemplo, decir que tú eres tan bueno como las personas que están alrededor de ti. De ahí, tú deberías estar atento, atenta a tu estado mental y trabajar para notar cuando un troll negativo asoma su cabeza. Cada vez que lo haga, solo reemplázalo con un punto de vista positivo hasta que se vuelva absolutamente automático. Si tú puedes arreglártelas para construir este nuevo piloto automático, tú eventualmente vas a lidiar con situaciones difíciles de manera amable sin ni siquiera pensarlo. Aquí la clave radica en que podamos identificar precisamente cuál es ese comportamiento negativo, cuál es ese condicionamiento, ese troll que se encuentra almacenado ya en nuestra mente subconsciente, que se encuentra almacenado ya en nuestra cabeza y que reacciona de manera automática. Recuerda, independientemente de las emociones que podamos manifestar o del raciocinio que podemos tener, primero vamos a buscar precisamente nuestro cúmulo de informaciones en nuestra supercomputadora para saber qué tipo de respuesta dar. Si la computadora se encuentra en forma, entonces es mucho más sencillo que la reacción o sobre todo la respuesta que podamos dar vaya acorde hacia un resultado óptimo. El siguiente punto habla precisamente sobre la importancia de entender que el chimpancé tiende a olvidar que diferentes personas tienen diferentes cerebros y más puntualmente menciona lo siguiente, ser capaz de escuchar de dónde otras personas provienen es esencial para navegar por el mundo y si tú quieres hacer esto bien, tú necesitas relajar al chimpancé. Una vez que lo hagas, tú te darás cuenta que diferentes personas tienen diferentes cerebros. Esto puede tomarte por sorpresa debido a que las personas tienden a asumir que los cerebros de otros trabajan precisamente como los suyos, pero asumir esto inevitablemente lleva a malos entendidos, los cuales hacen enojar al chimpancé. Cuando relajas al chimpancé por medio de usar los métodos que has aprendido o que hemos analizado hasta este punto, tú serás capaz de discernir en diferentes perspectivas de vida. Solo toma un ejemplo extremo que el autor encontró en su trabajo. Él menciona que uno de sus clientes era el padre de un hijo de 18 años con algunos problemas inusuales ocasionados por el autismo. Por ejemplo, su hijo usaba un bote entero de champú cada vez que tomaba un baño. Otro problema era que cada noche cuando su padre volvía a casa, su hijo lo saludaba con una interminable serie de preguntas hasta que su padre no podía soportarlo más. Estas idiosincrasias de comportamiento claramente demuestran cómo absolutamente diferentes mentes pueden llegar a ser. En otras palabras, cómo la mente humana o las diferentes mentes humanas pueden llegar a ser en función de la persona. Obviamente, la mayoría de las personas, valga la redundancia, no son tan particulares como el hijo del ejemplo que te acabo de mencionar. Sin embargo, el hecho de conectar y entender a otros puede ser muy difícil. Por lo regular, requiere tanto de paciencia como de creatividad. Por ejemplo, el padre eventualmente solucionó los problemas con su hijo racionando el champú que había dentro de los recipientes y estableciendo la regla de no más de tres preguntas por tarde. Entonces, para ayudarte a entender a otros, tienes que tener tres puntos en mente y toma nota si te es posible porque esto es importante. Primero, no asumas nada respecto a otras personas. Repito, el primer punto para poder llegar a un entendimiento con los demás es no asumas nada respecto a otras personas solo porque algunas personas aparezcan o parezcan ser distantes o distraídas no necesariamente implica que no sean amistosas. Estas personas probablemente solo están lidiando con un problema personal del cual no sabes nada. ¿Ok? No asumas nada respecto a otras personas. El segundo aspecto, el segundo punto es no tengas expectativas no razonables de los demás. Repito, no tengas expectativas no razonables de los demás. Después de todo, las personas cometen errores y esperar que ellos sean perfectos todo el tiempo es una receta para la decepción. Solemos confundir esto, solemos inmediatamente crear etiquetas, crear expectativas sobre cómo debería ser el comportamiento de los demás en función de su rol, su posición, su estatus, su contexto, etcétera. Y si no cumplen las expectativas que nosotros creamos, porque nadie nos dijo que pensáramos así, no nos decepcionamos, siendo que la persona pues no tiene nada que ver realmente. Entonces, siguiendo con los puntos, el primero de ellos es no asumas nada respecto a otras personas. El segundo, no tengas expectativas no razonables de los demás. Y finalmente, el tercero de los puntos es esencial para abandonar todo prejuicio tanto positivo como negativo. Otra vez, es esencial abandonar todo prejuicio tanto positivo como negativo. Es mejor simplemente tomar a las personas por como son y tratar de conocerlas. si nosotros tomamos en consideración estos tres puntos nos va a ayudar a entender que las personas son distintas. Es decir, no nos no se van a adaptar a nuestra forma de ser ni tampoco van a tratar de ajustarse a nuestro modelo de realidad, sino más bien es nuestra obligación y nuestra labor entender que cada persona tiene diferentes cerebros y por ende tiene una parte humana y una parte chimpancé también cada una de ellas y es importante que nosotros podamos comunicarnos eficientemente con ambas partes. Ya se convierte en nuestra responsabilidad. Y esto nos lleva al siguiente punto el cual menciona que las personas se comunican en cuatro formas básicas y saber cómo dejar tu punto de vista claro sin ser agresivo sin ser agresiva es clave. Mira, hasta este momento tú has aprendido lo sencillo que es que se den los malentendidos con otros. Ahora piensa en qué tan frustrante puede ser tratar de comunicar con diferentes personas. No es un secreto que la comunicación o la falta de ella puede causar todo tipo de problemas. Pero la buena noticia es que se trata de una habilidad que tú puedes practicar. Pero antes de entrar en ello revisemos las cuatro formas básicas en las que las personas se comunican. Cada una de ellas involucran tanto tu cerebro chimpancé como humano. Primero, tu cerebro humano puede comunicarse con otro cerebro humano. Segundo, tu cerebro humano puede comunicarse con el cerebro chimpancé de otro. Tercero, tu chimpancé puede comunicarse con otro cerebro humano. Y finalmente, tu chimpancé puede comunicarse con otro chimpancé. En este escenario final, los resultados tienden a ser muy feos y la calamidad resultante es familiar para cualquiera que ha visto una pareja en una discusión. Para evitar tales momentos tan poco placenteros, miremos cómo establecer condiciones ideales para no engancharse y dejar ir. Y esto es crucial. condiciones ideales para no engancharse y dejar ir. El ejemplo que hace el autor es interesante. Cuando una pareja discute ambos en su parte chimpancé, sería interesante analizar un video de National Geographic o Discovery Channel donde veas a dos chimpancés que están peleando. Es similar. Cuando la parte chimpancé toma control, puede ser un caos. entonces, para no engancharse con el pie derecho, es decir, para empezar bien y hacer que las cosas puedan funcionar, es importante lidiar con los problemas al momento que aparecen y hablar de una manera asertiva y no agresiva. Las personas por lo general tienden a hablar sobre tales problemas con todos excepto con la persona con la que tienen el problema. Esta no es una manera efectiva de resolver las cosas. Es mejor lidiar con la persona directamente mientras mantienes en mente que la agresión usualmente hará las cosas peores. Estás consciente de esta idea. Mucha gente quiere quejarse simplemente y se queja y es víctima y trata de hacer ver mal a la otra persona con todos los demás pero no se atreve a enfrentar a la persona o bien cuando la enfrenta simplemente no dice nada pero se guarda todo y después trata de explotar o trata de diseminarlo por todos lados simplemente para seguir repitiendo el patrón. Aquí la clave es que conforme el problema aparezca hay que hablar de una manera asertiva y no agresiva. Una ley o un consejo que por ahí alguien mencionaba es nunca te veas a la cama enojado. Es decir si tienes un problema háblalo antes de irte a dormir y solucionalo de otra manera todo eso se va acumulando y llega un momento en el que ya no puedes cargar todo eso y pasan cosas mucho peores. ¿Sí? La clave aquí es cuando tú puedes manifestar un problema al momento que aparece y puedas hablar y puedes hablar de una manera asertiva y no agresiva es cuando vas a buscar resolver de una manera más efectiva el problema. ¿Sí? Y la cosa es que es mejor lidiar con la persona directamente mientras mantienes en mente que la agresión usualmente hará las cosas peores. Después de todo la comunicación agresiva es una comunicación emocional y necesariamente y necesariamente disparará una respuesta emocional. El ser asertivo por el otro lado se basa en explicar de dónde es que tú vienes y voy a remarcar esta frase de dónde es que tú vienes. Por ejemplo imagina que tú llegaste tarde a una cita para cenar con un amigo quien por esa razón se molesta y empieza a levantar la voz y discutir contigo empieza la parte chimpancé. ¿Ok? El ser asertivo en tal situación significaría hacer tres cosas. Primero dile a la persona lo que no quieres Segundo explica cómo esta situación te hace sentir y finalmente di lo que quieres Más concretamente siguiendo este ejemplo tú deberías decirle al amigo que tú no quieres que te estén gritando ya que eso te hace sentir intimidado intimidada y lo que tú prefieres es que hablen un volumen adecuado para poder entenderse mejor y aquí voy a hacer un paréntesis perdón a veces las personas cuando hablan de un problema de comunicación se quejan de la contraparte y demás pero la clave en todo esto es que tú entiendas en qué momento el chimpancé entra en función se manifiesta de manera automática la gente busca discusiones las personas buscan de alguna manera sacar sus frustraciones y cuando eso sucede no lo hace de una manera asertiva sino lo hace de una manera de imponer una voluntad a eso se refiere la parte chimpancé pero la la cuestión más importante es que tú seas asertivo asertiva sobre la situación es decir que detectes cuando eso se esté manifestando y la manera más fácil de contrarrestar un chimpancé es cuando el cerebro racional entra en acción el ser asertivo porque vas a desarmarlo de alguna manera siguiendo con el ejemplo qué es lo que sucede si una persona empieza a sacar su parte de chimpancé y empieza a discutir contigo lo primero dile a la persona lo que no quieres manifiestalo de una manera asertiva no agresiva segundo explica cómo esa situación te hace sentir es decir por qué no lo quieres y tercero di lo que quieres de una manera asertiva deja que tu cerebro racional tu cerebro humano sea el que se encargue de eso nunca lo vas a lograr si el chimpancé toma control bien de otra manera va a ser un chimpancé contra un chimpancé y es algo que puedes verlo claramente cuando analizas situaciones donde parejas empiezan a discutir y cada quien quiere imponer de alguna manera su voluntad o su autoridad en este momento tú ya estás en una fase más avanzada y sobre todo ya entiendes o quiero yo pensar que ya entiendes cuál es la clave para tratar de mitigar al chimpancé y sobre todo saber que todos nosotros como humanos tenemos un cerebro chimpancé y un cerebro humano que entran en conflicto sí y que por cuestiones biológicas el cerebro chimpancé por estar en el sistema límbico puede ser que procese más rápido las cosas o que nos comportemos más en base a lo que ese cerebro límbico puede hacernos pensar sin embargo ahora ya lo sabes y cada vez que entras en una fase de discusión recuerda quién está teniendo el control el chimpancé o el humano y esto nos lleva a un punto también interesante que menciona el autor y dice que mantenerte saludable es fácil si te enfocas en soluciones en lugar de problemas y repito otra vez mantenerte saludable es fácil si te enfocas en soluciones en lugar de problemas por ahora tú has visto cómo el cerebro y sus diferentes partes afectan el comportamiento humano ahora es tiempo de aprender cómo el cerebro chimpancé y el cerebro humano pueden impactar tu salud es verdad el cerebro incluso puede afectar tu bienestar físico por lo que resulta fácil mejorar tu salud por medio de traer tu atención a soluciones en lugar de problemas de hecho el dilema de la salud física es la quinta esencia del debate humano contra chimpancé ¿por qué? el humano o la parte humana del cerebro quiere ejercitarse quiere perder peso quiere estar en forma mientras que la parte chimpancé del cerebro quiere tumbarse delante del televisor con un gran bote de helado cuando te enfrentas con esa contradicción concentrarse y esta es la parte clave concentrarse en problemas que tú tienes en este momento o la razón por la cual tú quieres perder peso la razón por la cual tú quieres ejercitarte puede ser ya que tienes algún problema de sobrepeso entonces si tú te concentras en problemas como estar con sobrepeso solo va a fortalecer a tu chimpancé interno ya que entre peor te sientas sobre ti mismo sobre ti misma más buscarás los placeres rápidos de la comida chatarra y la pereza entonces en lugar de caer dentro de esta trampa solo concéntrate en lo que quieres en este caso significaría lo que tú quieres es mantenerte en forma y deshacerte de algunos kilos ese sería tu enfoque no en que si me veo mal no en que el sobrepeso no en que qué piensa la gente sino más bien por mi salud yo necesito hacer esto y ya en otras palabras para ser saludable tú necesitas ser tanto productivo como responsivo responsivo es cuando responsivo perdón es cuando tú de alguna manera reaccionas o tratas de responder de manera sensible ¿sí? vamos a analizar más puntualmente este punto por ejemplo imagina que quieres como dije antes vamos a retomar el ejemplo de antes imagina que quieres ponerte en forma y lo que haces sacas tu membresía del gimnasio local y agendas dos entrenamientos por semana y te aseguras esta es la parte clave de este ejemplo y te aseguras con un amigo que ya está en forma y que entrene de manera regular que vaya contigo o tú vas con él según sea el caso o con ella según sea el caso de esa manera tú ya tienes un plan ya tienes un gimnasio ya tienes la membresía ya tienes la persona con la cual te vas a apoyar para entrenar ¿sí? la cuestión es que después de dos semanas te encuentras faltando a la agenda asignada para el gimnasio por la cuestión que tú quieras entonces es hora o es momento de ser responsivo ¿a qué me refiero? entonces en lugar de darle morada a tus fracasos es decir no pude conseguirlo porque pasó esto pasó aquello justificaciones y demás le das morada a tus fracasos en lugar de hacer eso lo que tienes que hacer es actuar y lo que vas a y la estrategia es precisamente decirle a tu compañero de entrenamiento lo mucho que disfrutas tu tiempo para entrenar en el gimnasio y cuánto y cuánto progreso es que estás haciendo o has estado logrando manda el mensaje claro tu compañero va a incentivarte para que lo sigas haciendo y en ese momento ese simple comentario va a motivar a tu chimpancé emocional cuyo único objetivo es sentirse bien y estar en un ambiente seguro y las probabilidades son que tú felizmente retomarás el gimnasio para probarle a tu amigo a tu amiga que estabas siendo serio o seria según sea el caso y esto nos lleva ya a concluir con el último de los puntos el cual en lo personal es el punto que más me gusta de todos los que te todos son buenos todos tienen lo suyo sin embargo considero que es importante que cada quien reflexione sobre aquel punto o aquellos puntos que más pueden impactar yo creo que este en lo personal es de los que más me pueden impactar sobre todo porque viene siendo de los más débiles y se refiere a la cuestión de buscar la felicidad y celebrar tus victorias vamos a ver a qué me refiero con esto pregunta ¿sabías que la felicidad es de hecho una opción? ok eso no significa que tú eres feliz en cualquier momento que lo deseas sino más bien la vida tiene altas y bajas y tú activamente puedes trabajar para tener más buenos tiempos y menos malos momentos entonces la pregunta del millón ¿cómo es que esto funciona? bien todo se resume en agregar buenas cosas a tu vida recuerda no hay nada de superficial respecto a buscar qué es lo que necesitas para ser feliz por ejemplo hay ciertas cosas materiales que eres propenso a necesitar para sentirte feliz y las quieres ¿no? por ejemplo el hecho de tener una buena comida el hecho de tener una casa agradable un espacio donde vivir que te guste o simplemente una buena ducha son cosas materiales que nos hacen sentir bien y no tiene nada de malo tenerlas también hay cosas no materiales que probablemente podamos querer como el amor de un compañero una compañera el respeto de tus colegas y amigos no importa lo que quieras lo que es importante es que escribas todas estas cosas que quieres y considera cómo vas a traer esas cosas de la lista que estás haciendo a tu vida es la parte crucial enfócate en lo que quieres no en lo que no quieres y simplemente ponlas por escrito es algo que ya se ha mencionado ponlas por escrito tenlas a la mano y sobre todo por cada una analiza de qué manera es que estas pueden llegar a tu vida o cómo tú puedes generarlas requiere esfuerzo de tu parte por supuesto y requiere creatividad de tu parte no van a llegar solas nada más por pensarlo sin embargo el hecho de tenerlas presente pueden cambiar precisamente el estado mental en el cual te desempeñas la cuestión es que mientras lo haces mantén en mente que presionarte en hacer demasiado puede oscurecer todos tus grandes logros a lo largo del camino y esto quiero remarcarlo porque es crítico otra vez porque lo digo cuántas veces no estamos logrando cosas y no le damos el tiempo ni el respeto ni la satisfacción que merecen normalmente cuando alguien tiene metas y logras una y luego otra y luego otra siempre estás pensando en la siguiente y a pesar de que al principio tú decías una vez que logre esto voy a conseguir aquello una vez que logre esto y hacer de esta manera una vez que suceda esto voy a relajarme para entonces buscar nuevas alternativas y disfrutar más de las cosas muchas veces ni se relaja la persona y simplemente vive mantiene ese ritmo de estrés a niveles cada vez mayores a eso se refiere este punto en particular en la importancia de celebrar tus victorias buscar la felicidad es tan simple como el hecho de escribir lo que quieres y pensar o considerar cómo vas a traer esas cosas que quieres a tu vida eso es buscar la felicidad y celebrar tus victorias es precisamente no caer en el error de presionarte en hacer demasiado porque puede oscurecer todos tus logros a lo largo del camino en otras palabras la verdadera cuestión con la felicidad es que la parte chimpancé de tu cerebro y esto trata de interiorizarlo menciona que la parte chimpancé de tu cerebro nunca va a estar satisfecha siempre buscará más peligrosamente guiando hacia el logro pero no a la felicidad repito la parte chimpancé de tu cerebro nunca estará satisfecha siempre buscará más siempre estará de alguna manera peligrosa guiando hacia que hagas cosas pero no hacia la felicidad un ejemplo imagina un atleta cuya última meta es ganar una medalla olímpica esa es su meta máxima en su camino hacia la cima el atleta obtiene un buen número de títulos nacionales y lo coloca en los reflectores del atletismo es decir empieza a conseguir logros de tal manera que empieza a ser reconocido por ello sin embargo a pesar de sus logros este atleta nunca celebra nunca celebra porque en su mente nada más está la medalla olímpica no considera importante cada uno de los pasos o cada uno de los escalones que está de alguna manera avanzando de los peldaños que está avanzando porque simplemente su meta está en la medalla olímpica no considera no es que no las considere importantes sin embargo no los considera motivo de celebración esa es la cuestión las probabilidades son que a pesar de que gane el oro olímpico es decir a pesar de que llegue a la medalla olímpica y lo gane es muy posible que este atleta no será capaz de disfrutarlo en lugar de eso inmediatamente se moverá a su siguiente triunfo potencial y después al siguiente hasta que su cuerpo dé la mentalidad del chimpancé es decir el cerebro chimpancé la parte chimpancé está tomando control ahí tal práctica si una persona guía su vida de esa manera tal práctica es una receta para el desastre y necesitas evitarlo y para poder que eso no suceda simplemente la clave aquí es necesitas apreciar tus logros conforme llegan asegurándote de disfrutar la felicidad por la que tú originalmente hiciste el esfuerzo repito si tú quieres quitarle al chimpancé fuerza y sobre todo disfrutar cada momento necesitas apreciar tus logros conforme llegan no sabemos qué va a pasar mañana no sabemos si vamos a estar aquí o no entonces ¿por qué vas a postergar algo que al final es resultado de un esfuerzo que has hecho? no te victimices no te castigues no trates de hacerte sentir menos no trates de esto nada más es una parte del proceso pero aún no he llegado entonces yo no voy a festejar porque muchas veces tenemos la mentalidad o la influencia de muchas personas que trabajan demasiado que te dicen que siempre tienes que buscar lo más alto posible que no te detengas que sigues avanzando sin embargo si tú no te aseguras de disfrutar del proceso y es lo que me refiero aquí si el proceso no te aseguras de disfrutarlo entonces llega un momento en el que la felicidad se va a ir por la ventana lo que tú necesitas reitero aquí y disculpa y soy incisivo en esta parte pero considero que es importante lo que tú necesitas es apreciar tus logros conforme llegan asegurándote de disfrutar la felicidad por la que tú originalmente te esforzabas una vez que has clavado esta pieza que entiendes lo importante que es buscar la felicidad y sobre todo celebrar tus victorias tú tendrás una caja de herramientas completa para burlar a tu chimpancé solo recuerda los aspectos clave hacer planes sanos para contrarrestar tus urgencias primitivas dejar ventilar a tu persona en espacios seguros comunícate con sabiduría y amor y celebra todos tus éxitos a lo largo del camino si haces esto es un hecho que el chimpancé estará bajo tu control y con esto llegamos al final de este análisis y no me gustaría terminar sin antes concluir con lo siguiente tu cerebro está compuesto de distintas partes cada uno operando acorde a su propia lógica interna algunos son racionales pensantes y objetivos mientras otros son altamente emocionales impulsivos o responden simplemente de manera automática mientras tales diferencias pueden naturalmente entrar en conflicto tú puedes manejarlas por medio de atención y entrenamiento si me permites darte un consejo para cerrar este análisis mi consejo sería cuando estés con una persona ten en consideración que esa persona tiene su parte humana y su parte chimpancé y si tú detectas que el chimpancé empieza a salir contrarrestalo con tu parte humana lo peor que puede suceder es que un chimpancé empiece a comunicarse con otro chimpancé y sobre todo inicie en un conflicto quieres que esto te quede más claro analiza un video en youtube donde veas o en el lugar que tú quieras donde veas a dos chimpancés pelear y te vas a dar cuenta que así es como se ven dos personas cuando su lado chimpancé predomina no permitas que eso ahora que lo sabes te vuelva a ocurrir y con esto cierro este análisis espero que haya sido de tu agrado espero que hayas aprendido a mí me pareció bastante bastante bueno es decir tan simple la idea es decir muchas veces ya sabemos muchas cosas sin embargo como que hay eslabones que hay que ajustar y la paradoja del chimpancé es un libro que nos ayuda a replantear precisamente oye pues es tan simple como eso cuando una persona empieza a actuar por impulsos no es la persona racional es la persona o en este caso la parte chimpancé la parte animal la parte reactiva la parte agresiva la parte emocional y si eso entra totalmente en control pues es cuando el caos empieza a ocurrir ahora que lo sabes se refiere entonces porque alguien puede decir bueno se refiere entonces a nunca manejarnos por emociones porque al final obviamente los placeres de la vida entran cuando la emoción está presente sin embargo el hecho de llevar una relación más sana con los demás el hecho de tener mejores resultados el hecho de no dejarte enganchar y sobre todo vivir una mejor calidad de vida en este caso radica como sabemos perfectamente diferenciar entre ambas partes del cerebro por algo están ahí se necesitan y tiene que ser algo que sepamos manejar dicho esto no quiero despedirme sin antes hacerte saber la importancia que de tus comentarios de que evalúes estos contenidos que los compartas si crees que esto es de utilidad para los demás y sobre todo que revises los detalles donde estás analizando esta información porque ahí voy a dejar ciertos enlaces que te van a llevar a complementar este y otros temas que te van a ayudar precisamente a hacer una mejor versión en diversos aspectos y sobre todo es importante porque es la manera en la que puedes tener una comunicación más directa utilizamos claro plataformas masivas para poder llegar a una mayor cantidad de personas sin embargo la clave aquí es tener control sobre los mensajes que podamos dar y muchas personas que se logran sumar a los diferentes programas pues tienen mayor contenido mayores informaciones mayores noticias en relación a las personas que no lo hacen entonces te invito a que si esto consideras que es de interés y quieres profundizar más y mejorar más en estos aspectos no dejes de revisar los detalles que aparecen precisamente o más bien los enlaces que aparecen en los detalles donde estás analizando esta información para complementar precisamente este y otro tipo de temas habiendo dicho lo anterior es momento de decir un hasta luego y sobre todo te reitero no dejes de evaluar compartir y comentar mi nombre es Salvador Mingo fundador del programa conocimiento experto y yo te espero en un siguiente análisis chao importante no olvides suscribirte al canal para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente y y y y y